...13 de marzo la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, la ANI, lanzó un desafío conjunto con el Ministerio de Industria, dirigido a empresas y organizaciones para el diseño y producción de respiradores para atender a 50 personas, especificando que los aparatos propuestos debían ser de fabricación rápida, completos, en funcionamiento comprobado y avalado por los estándares de organizaciones correspondientes. De los 19 proyectos que se presentaron en lugar de uno, los proyectos ganadores fueron dos y cada uno de ellos va a fabricar 25 dispositivos, cada uno en un tiempo récord. Vamos a recibir al representante de uno de los ganadores de estos proyectos ganadores, el director de Ingenca, Germán Bardíe. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bienvenido, Germán. Bueno, ustedes presentaron un proyecto que con Leo, acá tenemos la duda, ¿se lo pronuncian en inglés o en italiano? Fue un nombre rápido, pronúncelo como quieran, en realidad. ¿Vos cómo lo decís? Respirone, nomás, en español. Perfecto. Bueno, para Leo eso es en italiano, porque le quería poner una cosa de respirone. Suena a respirone, así. Fue algo medio rápido, nunca pensamos llegar a esto, en realidad. Sí, sí, respiruán, yo qué sé, no sé, fue algo medio a lo loco en el documento de la ANI, digamos, en la presentación, y quedó ese y ahora seguimos con ese. Perfecto. Bueno, contanos entonces cómo fue esto, que fue, decíamos, en tiempo récord, no me salía, tiempo récord, y llegar entonces a este respirone y a estos 25 aparatos, y de dónde sacar esos materiales además. Claro. Bien, bien. Bueno, fue, como les decía, medio sin querer, o sea, estamos en cuarentena, digamos, un poco, el trabajo empezaba a decaer, y estamos viendo que ayer, si quedarnos simplemente sentados esperando que pase la cuarentena, bueno, o ayer algo al respecto, vimos este llamado de la ANI y dijimos, bueno, está, esto es algo que sí podemos hacer y creemos que podemos llegar. Está, nos tiramos sin tener mucha idea, sin saber a qué nos metíamos, en realidad, porque la verdad que fue un desafío enorme. Eh, y bueno, y nada, las complicaciones fueron muchas, muchas, desde, desde conseguir los equipos, o sea, los materiales en plaza, que está, si bien se consiguen, o sea, la idea era hacerlo con algo. ¿Qué tipo de materiales son, Germán? Bueno, la parte mecánica del pistón, originalmente lo íbamos a hacer con un AMBU, que es el resucitador manual, que es el que, bueno, el que tomamos de todos los proyectos que había en La Vuelta, en España, en Italia y en Argentina, digamos, que todos lo hacían con la bolsa esa de plástico para apretar, pero, bueno, la realidad es que no conseguíamos 25 en plaza y que nos complicaba mucho para tener control de, control de volumen y control de presión nos complicaba, entonces pasamos a un pistón mecánico hecho con, 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 o sea, con Note, que es uno de los, de los que estuvimos, de los que, con los que nos puntimos en el desafío, eh, o sea, un pistón con matricería tradicional, digamos, ¿no? Una camisa de aluminio, piezas de plástico, etcétera. Y el resto del sistema de control, este, estuvo Pensur y Mevilor, digamos, otra de las empresas del grupo, y fue con un sistema Arduino, que es algo bastante sencillo, bastante económico, eh, y bueno, bastante versátil para esto, digamos, ¿no? Bardier, cuando... Pero también, sí. No, cuando, cuando empezó la pandemia, al, al poco tiempo empezaron a trascender iniciativas para fabricar respiradores, justamente porque podía ser uno, uno de los sectores críticos para, para el sistema de salud, y, y trascendieron muchas, y, y luego hubo un comunicado de la sociedad de medicina intensiva diciendo que no es fácil, no, no recuerdo los términos exactos, pero lo que decían era que no era fácil hacer un respirador, que era muy, un respirador para, para ser usado en un CTI, requería una serie de especificidades muy, muy, este, detalladas y precisas, y de, y que los que se metieran en esto tenían que coordinar con la cátedra de, de respiración artificial, en fin. Sí, sí, claro. Entonces, este, encuadrame este proyecto en ese marco, digamos. Es decir, ustedes se asesoraron, este, por supuesto que sí ganaron, supongo que sí, por supuesto, pero, ¿cuántos participaron y todos tenían ese, ese requisito? Sí, de lo, ¿te referías a los que participaron en el desafío de Adani? Sí. Ah, bueno, no sé, no, no conozco los otros participantes, digamos, solamente los otros que ganaron, digamos que tuvimos contacto para, para tener una colaboración. Ajá. Pero, lo que hicimos nosotros fue, antes de presentarnos, investigamos un poco en, en, en documentos médicos y charlamos con varios médicos, digamos, qué era lo que se precisaba. Digo, bueno, la mayoría somos ingenieros eléctricos y, y también mecánicos, pero sabíamos o intuíamos que no era simplemente inflar un, una colchoneta inflable, ¿no? Claro. Que era, un ser humano es un poquito más complejo. Claro. Este, que no era simplemente definir una frecuencia de, de inflado y, bueno, y darle tanto volumen y ya está, o sea, no, no era un inflador automático. Bueno, nos investigamos un poco antes de presentarnos, nos dimos cuenta que sí, que tenía ciertas características, tenía que tener un volumen determinado, también variable, porque, bueno, depende del peso de la persona, si es el volumen que va a tener los pulmones, depende la presión, depende también que si el paciente está completamente sedado y puede, bueno, y no puede, digamos, dictaminar la frecuencia respiratoria, o si no está completamente sedado y está consciente, entonces puede iniciar el ciclo de respiración. Entonces, no era tan sencillo, pero bueno, la idea justamente era hacer algo bastante útil y que cubriera unas cuantas patologías. Sabíamos que, tal, que no íbamos a cubrir todas las patologías médicas, porque el tiempo no nos da para hacer un equipo tan complejo. Estudiamos otros respiradores comerciales, digamos, bueno, de los que salen del orden de 20 a 30 mil dólares, o sea, que tienen años de desarrollo. Y, bueno, esos respiradores tienen del orden de 6, 7 funciones diferentes de respiración, ¿no?, para diferentes patologías. Nosotros nos enfocamos en las dos principales, que según lo que hablamos con los médicos, o sea, nos reunimos varias veces con neumólogos, un par de intensivistas, anestesistas, tuvimos varios médicos asesores y nos apoyamos mucho en ellos, o sea... Bien, claro. ¿Y ya saben para dónde van a estar destinados? No, eso no, eso creo que lo define la ANI con el Ministerio de Salud Pública, no lo tengo claro. Nosotros lo vamos a entregar a la ANI y ellos. Ustedes lo entregarán a la ANI. ¿Y lo presentan en el día de hoy, formalmente? Sí, sí, hoy de tarde. ¿Cómo fueron las etapas de los ensayos? Bueno, tuvimos varias etapas de ensayos, o sea, en nuestro laboratorio tuvimos que diseñar un, bueno, una especie de pulmón artificial, por lo menos para poder controlar medianamente la presión y el volumen, porque si no teníamos que ir yendo a cada rato a, por ejemplo, al centro de intensivistas o, perdón, al centro de anestesistas, o al Clínicas. Al Clínicas fuimos dos veces, tienen un simulador pulmonar. Este, y ahora ayer lo llevamos a calibrar a un laboratorio de calibraciones de equipos médicos. Y, bueno, por tiempos no llegamos con un segundo laboratorio, que queríamos llevarlo ayer también, pero lo vamos a llevar el lunes, digamos, uno de los equipos. En el mundo hay un gran, muchos países están buscando paliar su déficit de respiradores. En algunos países de América del Sur tienen pocos, en África es dramática la situación de muchos países que prácticamente no tienen. ¿Ustedes lo piensan esto, lo pensaron como para darle una mano al Uruguay ahora y ganar el concurso y hacer este esfuerzo en pro del Uruguay en la pandemia? ¿O lo piensan como un emprendimiento que podría servir para exportarlo, para fabricarlo? Bueno, originalmente no, originalmente ni siquiera lo pensamos para, ni pensamos que íbamos a ganar. Ahora, capaz que sí, capaz que estamos visualizando que logramos un buen producto, digamos, un buen equipo, que me parece que es, que tiene ciertas características como portátil, que funciona con baterías. El otro día lo probamos con baterías y, bueno, tiene como una autonomía de cuatro horas, el doble de lo que esperábamos, que esperábamos que fuera dos horas nomás. Y no sé, estamos viendo opciones a ver si vale la pena tratar de exportarlos, si realmente hay mercado para eso. Yo creo que todavía hay más para fabricar en el Uruguay, digamos, porque entiendo que, bueno, si bien la situación no se disparó en el Uruguay, me queda la duda si en un mes no se va a disparar y no van a ser extremadamente necesarios. Y creo que si son extremadamente necesarios y tenemos ese pico, me parece que van a hacer falta muchos más. ¿Qué presupuesto tiene cada respirador? Bueno, esa es una buena pregunta, porque tuvimos, o sea, de materiales, si se quiere que es lo más dimensionable, anda en el entorno de los 2.000 dólares, pero tenemos una cantidad de mano de obra ahí que te diría que, no sé, una buena cantidad fue en horaria, entonces difícilmente cuantificable. O sea, tuvimos apoyos de todos lados, digamos. Somos, no sé, somos un grupo como de 20 ingenieros y técnicos y ahí está un diseñador, digamos, ingenieros mecánicos y han aportado desde todas partes del Uruguay, como siempre, ¿no? De amigos, de conocidos, que bueno, tan precisamos esto. La verdad que hay mucha gente para agradecer, no solamente la capaz que aparecemos en los medios, pero hay mucha más gente de eso. Bien, hay mucho trabajo detrás. Bien, ¿y cómo es para transportarlo? O sea, ¿hay que pasarlo a una ambulancia o de una ambulancia a otro lugar? Claro, ¿qué tamaño tiene? Tiene como dos cajas de zapatos, digamos. ¿Y es liviano? Sí, es liviano, se transporta con una mano sola, entra una caja, para que tengan una idea, no sé si es de 30 centímetros por 40 por 30 centímetros, digamos. No, no, entra en la caja de un auto, de cualquier auto, digamos. Bien. Está de un fitito. Bien, o sea que es fácil de transportar de un lado para el otro. Sí, sí, sí. Aparte con las baterías hace que vos lo puedas hasta poner abajo de la camilla y lo puedas llevar con la camilla, digamos, y sigue funcionando por las baterías. O sea, eso me parece que suma bastante, ¿no? Sí, tal cual. Bien, y llegaron a 27, eran 25 al inicio y llegaron a ser 27. Sí, sí, la idea era hacer 30 en realidad, pero bueno, se nos rompieron partes en el camino, en el transporte, algunos motores que... Se rompieron partes, no llegamos a 30, tenemos algunos repuestos si se quiere, pero sí, llegaremos a 25. Sí, pero en el inicio digo cada ganador, que en este caso son dos, es 25 cada uno, ¿no? Sí, claro, claro. Pero entendíamos que 50 respiradores era poco. Si realmente se disparaba esto como Italia, como España, me parece que era poco, digamos. Y tratamos de aprovechar al máximo el presupuesto de la ANI, ¿no? Claro. Germán Bardem. Que realmente nos dimos cuenta que era acotado, digamos, para este proyecto. Sí, sí, tiempo y presupuesto acotado. Me fijé en notas de prensa cuánto está el costo de un ventilador de los que están en el mercado, que son los que están los países peleando por conseguirlos, y está entre 18.000 y 20.000 dólares cada uno. Así que lo que tuvieron de insumos parece estar adecuado. Sí, sí, sí. Creo que llegamos a un producto bastante económico, digo, sin contar la mano de obra de desarrollo, que bueno, todo proyecto lo tiene, y no se puede contabilizar en los primeros productos, ¿no? Digo, hay que diluirlo en toda la producción, la cantidad que sea. Germán Bardem, muchísimas gracias por acompañarnos, y bueno, y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones. Hasta luego. Bien, y hablar de los próximos...